¿Qué es la Comisión de Comisión de Comisión? ¿Qué es la Comisión de Comisión de Comisión? ¿Qué es la democracia en nuestra provincia y las instituciones de nuestra provincia? Así que transitemos un día de tranquilidad, de cuidado, de definiciones en términos políticos, electorales y, bueno, esperemos a la tarde lo que define el pueblo misionero. ¿Qué importancia tiene para el misionero acercarse hoy a las urnas? ¿Cómo? ¿Qué importancia tiene para el misionero acercarse hoy a las urnas? Y es lo que le decía recién, reafirmar sobre todo la autonomía de su provincia, la capacidad de decisión, de gestión, de seguir reclamando por lo que nos corresponde a los misioneros, demostrar que los misioneros podemos también ser cultores de una política pública segura y que llegue a toda la gente. Creo que eso significa mucho para nosotros. Es un gran desafío, es un gran desafío, pero como misioneros estamos felices de que lo podamos hacer en el máximo cuidado, con la máxima seguridad. Por eso el misionero debe concurrir a votar para reafirmar esa libertad que tiene dentro de su provincia, de seguir llevar adelante actividades sociales, culturales, sanitarias, educativas, económicas, laborales, que es muy importante para todos. ¿A partir de ahora cómo va? ¿Males gobernadores, sin ningún tipo de inconveniente, las escuelas se abrieron en tiempo y forma? Sí, sí, tengo el reporte de las 8 de la mañana, vamos a esperar un poquito más, pues el interior por ahí también cuesta llegar un poco a la información, pero hasta ahora con total y absoluta normalidad, con total y absoluto cuidado y de seguridad sanitaria. Ustedes lo vieron, esto es muy importante para nosotros porque se trata también de un momento importante en la vida institucional de la provincia de Misiones. ¿A partir de ahora cómo va a continuar su jornada? Vamos a seguir el monitoreo de toda la provincia, a ver cómo se están desarrollando los otros lugares, desde el norte, sur, este, oeste, cómo se maneja el tema de las inclemencias del tiempo. Recorreremos la ciudad de Posadas, recorreremos Garupá, Candelaria, un poco como me tiene acostumbrado en toda época electoral y resolver las cuestiones que haya que resolver sobre la marcha. Gobernador, esta es la primera experiencia de Misiones votando en pandemia. ¿Qué significa también dar este primer paso y todos los protocolos para que todo se desarrolle normalmente? Es de enorme responsabilidad, es de una gran responsabilidad, sobre todo mostrar que se puede gestionar las instituciones y que se puede reafirmar los procesos democráticos aún en momentos muy difíciles. Para nosotros esto es fundamental, es decirle al misionero, usted lo puede hacer y tiene la garantía de la seguridad de que va a ser así. Más allá de que estemos en tiempos de pandemia, los tiempos de pandemia seguirán, esto no seguirá en uno ni en dos meses, ni en tres ni en cuatro. Las próximas elecciones serán también en un contexto muy similar, no solo en la Argentina, también lo fue en el mundo, así votó España en su momento. Iniciando la segunda ola votó Córdoba en su momento para internas del radicalismo, también votó la capital federal para las internas del radicalismo. Es así, hay que afirmar las instituciones con seguridad y con garantía y para eso nosotros estamos dispuestos a garantizar esa seguridad sanitaria en todo el proceso electoral, desde el inicio hasta el fin, desde el cuidado, desde que sale de su casa hasta que vuelve de su casa la persona que viene a votar. ¿Cómo se va a saber los resultados de las elecciones? ¿Cómo se va a ir trabajando? ¿Va a un centro de cómputo del partido? Sí, se va a hacer como siempre, habrá un lugar determinado donde se concentrará la información e iremos siguiendo minuto a minuto en el tiempo previsto para la llegada de los resultados y de esa manera, bueno, después de las 20 horas, cuando se cierran las urnas, pues a las 19, a las 20, comenzaremos seguramente a tener los primeros resultados, pero también esto a vivirlo con mucha tranquilidad y desde aquí, cada uno desde su casa, donde tiene que seguir el monitoreo online. Hoy podemos mirar absolutamente todos los tableros de comando electoral en toda la provincia. No va a haber festejo hoy, se van a tener que contener los militantes, ¿no? No, no, por supuesto que no. Nosotros tenemos que seguir la línea de la tranquilidad, de la mesura, de un tiempo diferente, donde fue una campaña diferente, pre, intra y post diferente. Antes, durante y después debe ser diferente. ¿En la provincia se cumplió con normalidad la veda electoral? Sí, se cumplió con normalidad. En eso las cuestiones siempre se dirimen en cada uno de los lugares donde tenemos candidaturas. Siempre hay cuestiones que surgen de un lado o del otro, pero son mínimos y no influyen en la voluntad del voto de la gente. Gobernador, se sumaron nuevos votantes, los jóvenes, en este caso de la familia también. Ah, sí, sí, se suma la primera votante. Siempre me tocaba votar con mi hija mayor, bueno, en esta escuela me toca con mi hija menor su primer voto, así que estamos muy felices también.